Yo soy Chan 24-7 El man que te va a poner a parrear Yeah Dos Ella está sola, sola, soltera Salo pa' la calle con cartera nueva No le hace caso a sus padres, vive a su manera No cree en el amor, chinga con cualquiera Si la vieran a disco, como se revela Ese booty con tu tela, con poca ropa en la oscuridad Me la comente y no se da, pues no se da Ponle perrito y si se da Y si no se da, pues no se da Ponle perrito y si se da Llegó tu gato favorito, el que te lo hace bien rico Tú no eres ninguna santa, pero ese culito te lo santifico Bendecido por los dioses, y yo le puse en toda la pose Se la meto después de las doce Yo lo lento, yo no le hago roce Y ahora dice que no me conoce La baby sí que yo sabe que está buena Se pegó porque sabe que está buena La baby sí que yo sabe que está buena Se pegó porque sabe que está buena Todos mirándola, como ese booty Se menea, su cadera, en toda la pita Como frontea porque sabe que está buena Y si no se da, pues no se da Ey, ponle perrito y si se da Y si no se da, pues no se da Ey, ponle perrito y si se da Ahora dale al ritmo del bajo Súbelo, 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 tra, tra Súbelo, 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 tra, tra Me gusta como se mueve Con al millo como se entretiende La pongo a rebotar, entorzando el bota De tantos raos casi me derrotan En la oscuridad, bien bella No es tímida En la nota se arrodilla Brazos arriba me suplica Pa' que le dé Pa' que le dé Ella me pide más Otra noche en su cama Sin pasar frío Pero eso sí No te enamores Solo somos amigos Oye baby Sí, mi gatita Favorita Oye sí, mi gatita Ella es mi favorita Y si no se da Pues no se da Ey Ponle pa' reír y tú sí se da Y si no se da Pues no se da Ey Ponle pa' reír y tú sí se da Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Oye baby Llegó el man que te va a poner a gozar John 24-7 Haciendo música de corazón por corazón Nuevo nivel del perreo Dímelo Steiner Oye baby Tú sabes que Cuando la bellaquera se me sube Yo te llamo y tú Te vienes pa' lo mío O'Neal Los 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 Los